El juez Alejo Ramos Padilla le pidió al Consejo de la Magistratura que lo cita a una audiencia pública. ¿Por qué? Esto nos va a contar Néstor Espósito. ¿Cómo estás, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes, felicitas. En el año 2019, el juez Claudio Bonadio murió en febrero del 2020. En 2019, cuando Alejo Ramos Padilla, la juez federal de Dolores, inició la investigación respecto a las actividades del falso abogado Marcelo D'Alessio, hubo una suerte de contracausa en los tribunales de Comodoro Pío. Una suerte de contracausa para neutralizar los efectos de aquella investigación. En ese contexto, Claudio Bonadio lo denunció, le promovió el juicio político a Alejo Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura. El reglamento del Consejo establece que si en el término de tres años esa acusación no se cristaliza, no se lo manda a juicio político, automáticamente se archiva y ya no se puede volver a abrir. La consejera de Juntos por el Cambio, Jimena de la Torre, fue promovida el Consejo de la Magistratura personalmente por el expresidente Mauricio Macri. En el último plenario dijo, se va a cerrar esta causa y esto es muy importante, la sociedad quiere saber qué es lo que pasó. En rigor, lo que había pasado es que durante tres años no se movió un papel porque no había nada que borrar. El juez Ramos Padilla le mandó hoy una nota al presidente de la Corte y del Consejo, Horacio Rosati, diciéndole, ahí estamos viendo la nota, diciéndole, bueno, me quiero defender, llámenme lo antes posible que quiero ir a declarar, espero que esté la consejera Jimena de la Torre y yo le voy a responder todo lo que quieran saber. Ahora eso sí, antes mándenme el expediente porque yo hace tres años que estoy denunciado y nunca me dijeron de qué. Claro, claro, para entender la situación. Pequeño detalle, bueno, de cualquier manera todo parece indicar que esa situación no se va a producir, sobre todo porque la causa se extingue y no hay allí demasiados elementos como para avanzar en un juicio político contra Eloy, juez federal de La Plata, fue promovido de Dolores a La Plata, tiene así competencia electoral. Competencia electoral. Gracias, Néstor. De nada.